Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que es la ley impositiva anual, la ley 14.186, que se sanciona a fines de diciembre del año pasado, que es la que establece los niñamientos generales para los impuestos que van a regir a nuestra provincia en este año 2020. Bien, ¿cuáles son ellos? Dentro de los impuestos que vamos a destacar son, o los que más les interesa a la gente tener conocimiento, sería el impuesto inmobiliario. Con respecto al impuesto inmobiliario va a haber un aumento en el orden del 15, 40 y 50%, dependiendo del rango en el que cae cada uno de los impuestos, pero bueno, en líneas generales rondan esos porcentajes. Bien. Tener en cuenta que el impuesto inmobiliario se abona en seis cuotas anuales, las cuotas establecen en esta ley los mínimos que van a regir tanto para el impuesto inmobiliario rural como para el urbano. El mínimo, por ejemplo, para darte un ejemplo, en el urbano son de 305 pesos, en el rural de 680. Y estos importes obviamente van modificando en función de la cantidad de metros que tiene cada casa, las valuaciones de los inmuebles, etc. Pero para que tengan una referencia, los mínimos, los topes mínimos van a ser esos. Bien, y los montos entonces no van a fluctuar mucho con relación al año pasado, entre el 15 y el 50% como máximo. Exactamente. Para que te des una idea, el año pasado el mínimo del inmobiliario era de 188 pesos. Por cuota. Por cuota. Bien. Se establecen, pero bueno, uno establece parámetros generales para que la gente tenga en consideración. Si uno lo paga a las seis cuotas juntas, ¿tiene algún beneficio? Bueno, eso también te iba a destacar, que lo que establece esta ley impositiva son algunos beneficios que regían en periodos anteriores que este año se siguen aplicando. Uno de ellos es el beneficio del pago total anual, donde establece un porcentaje de descuento del 35% de descuento para el total de lo que se abone, pero hay que tener presente que ese pago se tiene que hacer dentro de este mes de enero y hasta el 22 de febrero, o sea, tiene que tener en cuenta el vencimiento de la cuota 1 de cada impuesto. Bien. Para que tengan una referencia, sería a partir del 22 de febrero empiezan a vencer esa cuota 1, por ende, el pago total anual se tiene que hacer con anterioridad a esa fecha. Bien. Quienes quieran realizar este trámite online, ¿pueden ya hacerlo? ¿Esto está todo en condiciones? Sí, por supuesto. El pago online, viste que ahora mucho ha migrado a esa modalidad. La gente que quiera acceder a ese beneficio puede, digamos, entrar a la página de la provincia y hacerlo de manera online con el pago total o acercarse a la delegación para que le imprimamos la boleta. Lo que sí, que hacemos referencia a que para, si uno lo hace desde su computadora, también podés aplicar lo que son los pagos por débito, etcétera, que en el caso de la liquidación nuestra no lo podemos hacer acá, sino que tenemos que hacer la impresión papel y tienen que ir a una caja para que se los cobre. Bien. Es decir, que para la gente que no está tan amigada con la tecnología, también pueden venir acá al API y solicitar las seis boletas juntas y ustedes se las imprimen. Bien. Exactamente. Bien. No serían seis boletas, sería una donde aplican, digamos, todas las cuotas juntas con el descuento perpino. ¿Con el 35% me dijiste? El 35%, que es el importe similar a lo que se aplicaba el año pasado, el porcentaje similar. Muy bien. Otro de los beneficios que también rigen, que regía en el año anterior y que se dispuso ya en los últimos años, es el beneficio de la buena conducta fiscal. ¿Qué implica esto? Es como que se aplicó para tener alguna consideración con aquel que va al día con su impuesto. Entonces, lo que toma como parámetro es que el contribuyente, al finalizar el periodo fiscal 2021 y periodo fiscal 2022, esté al día con su cuota de impuesto inmobiliario, por ejemplo. Entonces, en ese caso, seleccionera del pago de la cuota 6 de este 23. Saca la foto al 31 de diciembre de cada año. Entonces, si estás al día en los últimos dos periodos anteriores, se te exoneró, se te da ese beneficio. Y lo hacemos como aclaración porque algunas personas observan que tienen una cuota menos. Entonces, bueno, tener en cuenta que es esta particularidad que se les está otorgando este beneficio. Muy bien. ¿Qué otros impuestos? ¿Qué otros tributos? Con respecto a la patente, también establece un tope en el orden del 50%, digamos, de aumento. Y rigen los mismos beneficios que en el pago total anual con un 35% de descuento para lo que es la cuota total, el pago de todas las cuotas juntas. Sí tiene una particularidad la patente, a diferencia de inmobiliario, que la patente pueden ser 5 o 6 cuotas dependiendo del municipio o comuna donde está radicado tu vehículo. Bien. Es decir, que la patente la puede la gente abonar íntegramente en la comuna o en la municipalidad de su jurisdicción, pero también puede buscarla aquí. La boleta papel se busca en municipio o comuna. Lo que sí es que si paga 5 o 6 cuotas va a depender de si ese municipio o comuna solicita para sí la aplicación de la cuota 6. Por eso hay personas que pagan 5 cuotas y personas que pagan 6 cuotas. Por ejemplo, los que son los 3 de San Carlos se aplican 5 cuotas. Bien. Si no me equivoco y tengo presente ahora Santa Clara, se abonan 6 cuotas. Por eso siempre hago esa particularidad o modificación que es una cuestión puntual que rige en lo que es patente, no así en el resto de los impuestos. Y sí, también destacarte que en ambos impuestos se aplica el beneficio de que las personas pueden adherir al débito automático y obtener de esta forma el 25% de descuento. La cuota va a vencer, digamos, se aplica el débito al vencimiento de cada una de las cuotas. Y el procedimiento es similar al del año pasado, que se hace con CUID y clave fiscal del titular del inmueble o vehículo. Por eso siempre les aclaramos a las personas que no podemos hacer nosotros ese trámite de la adhesión al débito, sino que como es personal y es con una clave personal, lo tiene que hacer cada contribuyente. Pero para facilitarles en la página de la provincia hay un instructivo muy específico en el cual te establece exactamente, digamos, la pantalla AFIP, cómo lo tenés que hacer. Está muy bien explicado. Muy bien. Reinteramos, si hay personas que abonen estas 5 cuotas juntas, también tienen un beneficio. Del 35% al igual que lo que sucede con la tasa, con el inmobiliario. Sí, tener presente las fechas límites para poder pagar que empiezan a vencer hasta el 22 de febrero de este año. Bien. Después del otro impuesto que te quiero destacar es lo que es hacer referencia a ingresos brutos. No hay mayores modificaciones con respecto a la ley anterior. Si la particularidad de que en ingresos brutos tenés los contribuyentes que abonan por el régimen simplificado y aquellos que abonan por el régimen general. Para explicarlo de manera fácil, el régimen simplificado sería un régimen similar a lo que es el monotributo a nivel nacional. ¿Qué modifica este año? El año modifica los importes que tiene en cuenta la API a los fines de determinar el rango o categoría en el que cae cada uno de los contribuyentes y obviamente el importe que paga cada una de esas categorías. Bien. Año pasado, por ejemplo, los mínimos eran de 619 pesos para la categoría 1 y este año migra a 897 pesos esa categoría y las últimas categorías, por ejemplo, categoría 8, están en el orden de los 13.200 pesos aproximadamente. Muy bien. Sí, en este caso para lo que es régimen simplificado de ingresos brutos vencimiento para la posibilidad de pagar, hacer el pago total anual es al 31 de enero de este año acá se nos acota el plazo por el tema de los vencimientos propios de cada impuesto y el beneficio de pagar todo el año lo que es la cuota de régimen simplificado sería que te exoneran de dos cuotas mensuales. Bien. Perfecto. Perfecto. Régimen general, me falta decirte que los importes mínimos a aplicar ahora van a ser de 1.563 pesos para comercio y servicios e industria 1.170 de ahí en adelante para las demás categorías. Bien. La categoría más alta está en 14.676 pesos. Claro. En comercio. Bien. Exacto. Pero bueno, generalmente rondan dentro de los mínimos y máximos, ahí dijimos cómo va a ir modificando en función de la cantidad de titulares y personal en relación de dependencia que tenga. Bien. Estaba pensando, dentro de los tributos que mencionaste, si hay incrementos del 50% en la mayoría de ellos, afortunadamente es un poquito aliviador, digo, en base a los procesos de inflación a nivel nacional que están cercanos al 95%, esto es mucho menos. Sí, recordemos que en el tema impositivo ya ha pasado en periodos anteriores donde nosotros tenemos ciertos topes también para poder aplicar, no sé si recordás un inconveniente que hubo con el tema patente en el periodo anterior, que si bien salió una cuota, ese impuesto también depende de cada impuesto. Lo que es patente va en función de la evaluación de los vehículos, los vehículos habían hecho aumentos exorbitantes, entonces se tuvo que poner, digamos, morigerar ese inconveniente con respecto a la emisión para que tampoco sea confiscatorio. Era el 3% anteriormente del valor del vehículo. Claro, ahora, por eso tiene en cuenta el valor del vehículo, el tema es que los vehículos que dan el importe de la evaluación, modifican totalmente. Y lo último que me parece para destacar, que también lo hablaste al inicio, es el tema de moratorias. Recordemos que en los últimos dos periodos fiscales anteriores se sacaron moratorias con descuentos importantes y en esas, digamos, se hizo prórrogas de esas moratorias. En esta ley impositiva no aplica ningún tipo de moratoria con los beneficios propios de este tipo de régimen de facilidad de pago, que es quitar intereses, etc. Pero siempre está la posibilidad de realizar un plan de pago de hasta 36 cuotas, en función de la resolución general 8 del 2015, donde si bien no tenés los beneficios puntuales de las moratorias, tenés la posibilidad de hacer pagos en cuotas con intereses que son bajos, que van a depender de la aplicación de intereses en función de la cantidad de cuotas que elijas, si son 12, 24 o 36 cuotas. Pero siempre está la posibilidad de realizar, digamos, un pago en cuotas para aquella persona que no puede acceder a eso. ¿Por lo pronto moratoria no, entonces? Por lo pronto no, hasta el día de hoy no. Nunca decimos que no, pero generalmente se saca con la ley impositiva, pero bueno, no aclarar esa cuestión porque es algo que lo vienen a preguntar con habitualidad. Sí rigen esta posibilidad del plan de pago y de verdad los intereses que se aplican son muy bajos en función de la inflación. Pensá que esta resolución que aplica es del 2015, aplica intereses, no te quiero mentir, pero eran del 1, 1,5 y 2% o 2,5 como máximo. Entonces es como que también igual es algo que beneficia y me parece que es para tener en cuenta.